En el uso de la palabra la diputada Marcela Campagnoli. ¿Ahí? Sí. Gracias, señor Presidente. Hoy la sesión era presencial por la importancia que tiene el presupuesto para todos los argentinos. Solamente iban a estar exceptuados de venir los diputados que tuviesen riesgo por su salud o aquellos diputados que pudiesen fundamentar por escrito los inconvenientes que tenían para estar presentes hoy en la sesión. No debemos ser más de 150, 140 diputados hoy, es decir, menos de la mitad de todo el cuerpo de este bloque. Es lamentable, yo veo caras saludables en las pantallas. La verdad no entiendo por qué no están hoy acá presentes. Cuando están presentes, desde que comenzó la pandemia, los colectiveros, las enfermeras, las cajeras del supermercado, los médicos en sus puestos de trabajo. Creo que es importante y hubiera sido muy bueno que todos ellos que están trabajando desde el principio de esta pandemia en sus hogares de trabajo porque son trabajadores esenciales, nos hubieran visto a nosotros hoy acá, haciendo el esfuerzo. Hay una diputada, la diputada Roxana Reyes, hace un día y medio que estuvo manejando para estar acá presente. Y tantos otros diputados que viven en el interior y que están aquí presentes. Hubiera sido muy bueno para el pueblo de la Nación Argentina ver que sus representantes están acá hoy poniéndole el cuerpo como le ponen ellos todos los días en sus puestos de trabajo. Porque nosotros, aunque no lo parezcamos, también somos esenciales. Con respecto al presupuesto, me gustaría decir que evidentemente en la sesión pasada que hubo tantos merecidos elogios para el dibujante Quino, esto ha decidido en el oficialismo homenajearlo con otro dibujo, que es este presupuesto que hoy votaremos. Un presupuesto mentiroso y de imposible cumplimiento. Me sumo a los argumentos del diputado Laspina, del diputado Pastori, para no repetirme, inclusive lo que ha dicho Contigiani por los subsidios excesivos al transporte para AMBA en detrimento de las provincias, como lo dijo también recién Cantar, a lo que ha dicho Pablo Oliveto, a lo que ha dicho Javier Campos, a lo que ha dicho Romina Plá con respecto al presupuesto de educación. Pero hay un ausente con aviso en el presupuesto, que es la fórmula de movilidad jubilatoria, la fórmula para el cálculo. Con esa fórmula se calculan las jubilaciones, las pensiones, la accionación universal por hijo, entre otras. Estos gastos significan más del 70% del presupuesto, porque son el gasto mayor en servicios sociales. Es decir, que sin tener esa fórmula para poder calcular la jubilación, las pensiones, la accionación universal por hijo y tantas otras, insisto, este presupuesto es un dibujo, porque eso es el 70% o gran parte de ese 70% del gasto del presupuesto. Y si hablamos de educación, es hablar en abstracto, discutir el presupuesto de educación, cuando los superpoderos le permiten al jefe de gabinete borrar y cambiar todos los cálculos que se hacen en las distintas partidas presupuestarias. Lo que sí me gustaría mencionar hablando de educación son las decisiones políticas que tienen que ver con lo que se sacrifica en educación. Y el rubro de mayor caída en términos reales es el programa de información y evaluación de la calidad educativa. Justamente cuando urge empezar a evaluar resultados para medir, diagnosticar y mejorar los recursos, estrategias y capacidades de nuestros docentes y alumnos. Hoy el aumento masivo que tenemos de cantidad de docentes y de horas cátedras no se refleja en la mejora de los resultados de las pruebas. La relación en el promedio nacional es un cargo de docente cada 12 alumnos. Australia, Japón, Holanda, Corea del Sur tienen un promedio de un docente cada 17 estudiantes. En Rusia, en el Reino Unido, en Francia, tienen un docente cada 20 chicos. En Brasil y en Chile, uno cada 21. En Colombia, México, 24, 27 alumnos por docente. Es decir, que pese a lo personalizado de nuestra educación, los resultados escolares vienen cayendo. Por eso es necesario medir, por eso es necesario diagnosticar, por eso es necesario evaluar, para poder corregir y poder mejorar estos números. Uno de los grandes problemas educativos que tenemos lo tenemos en el secundario, tanto por su alcance como por la tasa de terminalidad que hoy no alcanza al 60%. Hemos aumentado el presupuesto de educación, es cierto, pero el problema de la educación argentina no es lo que se gasta, sino cómo se gasta y qué resultado genera. Como dice un amigo, seguimos discutiendo cuánta nafta le ponemos al auto, pero sin importarnos hacia dónde va. Y volviendo al presupuesto, las prioridades de este presupuesto que son inclusión social, promoción de la economía, estabilidad económica, están invertidas, porque si no priorizamos la estabilidad macroeconómica, no vamos a poder cumplir ni con la inclusión social, ni con la promoción de la economía. Si a eso le sumamos el aumento del riesgo país, el déficit fiscal y la inseguridad jurídica que estamos generando día tras día, no van a venir las inversiones, ni va a venir el financiamiento para la Argentina. Vaya redondeando. Este gobierno de científicos, este gobierno que reivindica a la mujer, este gobierno que habla de lo federal, bueno, los científicos aplazados en estadística. La mujer, la perspectiva de género, cada pliego que ha enviado el presidente al Senado, ha postergado a mujeres que han ganado los concursos, es decir, no es con el todos y todas que vamos a lograr la perspectiva de género. La inversión federal, como mencionábamos antes, lejos está de garantizar el federalismo. El gasto por habitante de la provincia de Buenos Aires es el 85% superior al de Córdoba y el 58% superior al de Santa Fe. Yo como bonaerense me alegro, pero soy representante del pueblo de la Nación, siendo diputada. No mintió el presidente, con esto termino, señor presidente, no mintió el presidente cuando dijo que no tenía un plan económico. Este presupuesto lo demuestra. Lo que no nos dijo el presidente es que tampoco tenía un plan para saber qué hacer con el país. Ojalá podamos juntos pararnos en las coincidencias y pactar en las diferencias para achicarlas y empezar así a rodar juntos de cara a las necesidades de todos los argentinos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.